Hola a todos, bienvenidos a Camila Carvallo Insight. Si es la primera vez que pasan por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carvallo y esto es un canal variado. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, todas las preguntas que siempre nos hacemos. Bueno, hoy nos encontramos en Arroyo Naranjo, específicamente a unos 19 kilómetros de La Habana. Y aquí a mi espalda tengo la finca La Luisa, que es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a visitar la famosa finca La Luisa. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carvallo y esto es un canal variado donde hablamos de cine, de viajes, de Cuba y de muchísimos temas de interés para usted. Si le gusta, por favor, recuerde, manito arriba. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete a este canal. Dale, que te estoy esperando. Esta fue una de las mansiones de uno de los tantos millonarios que ha tenido Cuba. Y es que la isla, aunque la vemos destruida, tuvo su época de esplendor. Los años 20 hasta los 50 aproximadamente fueron testigos de estas maravillas arquitectónicas, que muchas hoy son ruinas y otras, aunque poco, se agradece que aún estén en pie. Como por ejemplo, el Palacio de Valle, una de las pocas obras que tenemos acá y que visitamos en el canal. Te voy a dejar una tarjetita por acá arriba para que la veas. Existe poca información sobre quién diseñó esta mansión, aunque está inspirada en los palacios fortalezas del Renacimiento italiano, específicamente los florentinos. Esta evocación se aprecia en las almenas, torres de vigilancia y garitas que caracterizan al edificio. La finca se llama La Luisa, en honor a María Luisa García Gutiérrez, la madre del propietario, y el propietario fue José Manuel Cortina García. Muchos estarán preguntando quién fue el famoso millonario José Manuel Cortina. Cortina fue un hombre erudito de la cultura, abogado, orador, diplomático y político. Se cuenta que era un hombre de altas habilidades de aprendizaje, además hijo de una familia pudiente en Pinal del Río. Dicen que tenía un carácter fuerte y que no aguantaba una, pero creo que eso va de la mano de los millonarios. ¿Qué ustedes creen? Por favor, pónganmelo en los comentarios. Cortina también fue periodista, publicó más de 30 obras y se tradujeron a varios idiomas. Este señor supo construir muy bien su fortuna. Tuvo varias propiedades como el Parque La Huira, la Cueva de los Portales, grandes haciendas y hasta cinco escuelas rurales. Todo esto fue expropiado por la Revolución de 1959. En estos años, como muchos saben, confiscaron miles de propiedades en Cuba. Muchas bajo el pretexto de ser bienes malversados y de que sus dueños se habían enriquecido a costa del tesoro público y negocios ilícitos. Se dice que las propiedades de Cortina se extendían desde la Sierra del Rosario hasta la Sierra de los Órganos en Pinal del Río. Toda su fortuna se quedó reducida a 30 caballerías. Al perder todas sus propiedades, emigró a los Estados Unidos, donde pasó sus últimos días hasta 1970. Después, esta finca pasó a manos de la industria minero-metalúrgica, una empresa que fue fundada por Ernesto Che Guevara hasta que la abandonaron. Cortina sabía impresionar. Este lugar actualmente es una ruina, pero me puedo imaginar el espacio restaurado, las escaleras de mármol, las lámparas, las esculturas, el silencio, la mansión, los empleados caminando por los pasillos, el esplendor. Y es que, al parecer, esa precisamente era la intención, pues habladurías de la época cuentan que Cortina construía residencias muy cercanas a las del presidente Prío Socarrás, pues se comentaba que era amante de su esposa. Escuchen bien, una mujer muy bella. Se dice que Cortina hizo esta torre de vigía para poder verla desde su propiedad, pues al frente quedaba la lujosa piscina que tenía en sus límites Prío Socarrás, el cual lo tildaban de afeminado sus más allegados. Esto era como una historia de película. Me recuerda a El Gran Gasby con la interpretación de Leonardo DiCaprio que, para impresionar a su amada, compró una lujosa mansión cercana a la de su amor imposible. La historia de Cortina quizás sean chismes de la época. Si alguno de ustedes tiene algún dato que me lo confirme y le dé veracidad a esta historia, déjenmelo, por favor, en los comentarios. La historia de Cortina quizás sean chismes de la época. La historia de Cortina quizás sean chismes de la época. Esto va a seguir así, abandonado, ¿verdad? ¿De dónde va a rotar? Las escaleras. Ahí se puede subir para arriba y luego rompieron las escaleras. Rompieron las escaleras la gente, ¿verdad? La barra de los está lentísimo. ¿Pero no se puede subir? Pero no se puede subir. Pero no se puede subir para arriba, pero si suben los muchachos, no saben nada. Ah, ya. ¿Desde ahí arriba se ve hasta la Habana? ¿Desde ahí arriba se ve hasta la Habana? Coño, qué lástima. Y veo que vienen muchos muchachos porque tienen las paredes escritas. Porque por aquí hay como un jebipón. No, hay un reparto. Ah, un reparto. Y ven acá la piscina de Prío Socarrás igual vacía hace no sé cuántos años. Ahí debajo muchachos también más con el jebipón. Qué lástima. Y la gente viene también a buscar como ladrillo y eso para construir, claro. Qué lástima. Y este espacio es lo grande que está. ¿Podrías tener cuidado? Sí, sí, he tenido bastante cuidado. Ah, y los muchachos veo que también cazan pajaritos de arriba. El estado de abandono de este sitio da mucha tristeza. Para mí es una pena no buscar soluciones para mantener estos hermosos patrimonios. Ya vendrán los realizadores de videos click a utilizarlos como locaciones. Y de esta forma romantizamos la pobreza. Y yo me pregunto, ¿qué pensaría Cortina si estuviera vivo? Te pido por favor que me dejes en los comentarios, Camila, quiero más videos como este. Yo voy a saber que te encantó. Te repito, Camila, quiero más videos como este. Te voy a mandar un besote bien grande y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!